El color estrella de este verano está claro, el morado o lila. Lo invade todo, desde ropa y complementos hasta el maquilaje para crear un look elegante y sofisticado. Pero, ¿sabes cómo llevar el color morado en tu vestuario? Aquí os damos las claves para aprender a combinar el color de moda en tu vestuario de este año. Ponle color a la vida. Total Purple Lock una apuesta segura es un conjunto monocolor en morado. Puedes llevar un look del mismo tono de morado o jugar con diferentes intensidades, desde un púrpura intenso a un violeta más suave. ¿Con qué colores combina el morado? En el círculo cromático el violeta es el color complementario al amarillo, una combinación intensamente perfecta. Además del amarillo los colores que mejor combinan con el morado son por ejemplo el blanco, ideal para un día de playa. Una camisa encima del bikini es la opción más acertada para este verano y más si es lila. La camisa es ideal para ir a la playa, te evita el sol si te has quemado, si estás cansada del sol o se nubla y refresca. Este verano le podrás sacar muchísimo juego al violeta, ya que es un color que tiene una gran cantidad de variaciones. Si lo que te apetece es darle intensidad a tu look puedes combinarlo con colores intensos como el naranja. Una clave de éxito si no te atreves a ponerte colores tan llamativos es utilizarlos para complementos, zapatos o en el maquillaje. Así le darás un toque original a tu look y te sentirás a gusto dentro de tu estilo.